La situación en Pérez Celedón es preocupante. Todos los días en el reporte del Ministerio de Salud la cifra de casos activos aumenta y lamentablemente el COVID-19 está llevando dolor a muchas familias. A este 30 de noviembre la cantidad de muertes llega ya a los 13. Estos decesos se registran en su mayoría en el distrito de Daniel Flores, pero también en San Isidro del General Rivas y Pejiballe. Si hablamos de datos estadísticos, este lunes 30 de noviembre se sumaron 12 casos y se tienen 1.044 activos, es decir, el fin de semana superamos los 1.000 casos, ya que el viernes anterior se reportaban 977 activos, es decir, en tres días se contabilizaron 67 nuevos. Y es que desde agosto el cantón está registrando un repunte importante de casos y todos los días se suman nuevos. Sobre los recuperados se registran 243 personas. Con estos datos, Pérez Celedón sigue ascendiendo en la tabla general de los cantones, siendo en este momento el que ocupa la posición número 13 de los 82 del país. Cabe indicar que el 6 de marzo se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en el país y el 15 de marzo el Ministerio de Salud confirmó el primero en Pérez Celedón.